¿Qué pasa hermanitos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Nosotros estamos... La tienda abierta. Puede ser que entre alguien, ya lo sabéis. Nada, os voy a enseñar cositas hoy. Hoy tengo ganas de enseñaros cositas. Que hace mucho que no hago un vídeo de cositas. ¿Vale? Porque ahora lo veréis. Nada, disfrutad el vídeo. Y estos vídeos molan un montón. Molan un montón. Porque aquí cada día es una aventura nueva. Por eso es terrible. ¡Suscribiros al canal! ¿Por qué me filmas, tío? Yo sé qué tienen que hacer. Suscribirse al canal. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Y tocar la campana. Para que subas de... De likes, ¿no? De likes. ¿Qué me vas a decir? Y era una cosa privada. De que la gente no se puede enterar, tío. ¿Ah, no? ¿De qué se trataba? Ver la tortuga. ¿Villetada? No, no. No hay billetada. No, tío. Que hay que guardar un terrario o un dendrobatero. De 50 por 40 por 40. ¿Vale? Ahí ya. ¿Entiendes o no? Vale, pero ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Suscribirse al canal. Suscribirse al canal. Darle a la campanita. Y acariciar al mono y todo eso, tío. Está fijao que yo el mono eres tú, ¿eh? 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 Sí, cuidado. Yo tengo un cuidado. Yo les he enseñado el... ¿El qué? No lo puedo decir, ¿no? No, no lo digas. No. ¿Y mi niña? ¿Y mi niña? ¿Y mi niña? ¿Dónde está mi niña? Ven aquí, mi niña. ¿Dónde está mi niña? ¿Dónde está mi niña, mi niña, mi niña? ¿Dónde está mi niña? ¿Dónde está mi niña? ¿Dónde está mi princesa? ¿Dónde está mi princesa, mi princesa? ¿Dónde está mi princesa? Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. ¿Y mi princesa? ¿Dónde está mi princesa? ay, 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 ay ay, ay, ay ay, ay, ay mi princesa mi princesa bonita sí está mi princesa bonita mi princesa bonita mira aquí, corre mira aquí esto me la robo esto me la robo me la robo eso la tiraba ya le voy a dar una ven aquí toma 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 la morritos la morritos ay dios mío corre 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 hasta la horita ven aquí ven 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 aquí que quieres ven aquí 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 Siento que se ve así de mal Pero me gustaría que vieseis esto ¿Veis? Ha hecho su cámara Y ahí ha puesto los huevos Esta copuló hace un tiempo Y ahora lo que hará es hacer la oteca Fijad que huevada lleva ¿Veis los huevecitos que se ven ahí? Es que no quiero molestarlas porque si no se los comerá Increíble Y de ahí pues ahora lo plegará todo Y ahí le hará la oteca Mirad, ahí se ve bien ¿Veis? Esto es la primera vez que lo veo ¿Cómo pone los huevos y cómo hace la oteca? Podría estar grabando aquí la hostia Y ahora esperemos que no se la coma Porque es que esta ya me hizo una vez la puesta Y como la tengo aquí Y voy siempre de culo Pues me olvido No la saco Y ahora se estresará Y bueno Pero fijaos la huevada que hay Eso amarillo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Mira quién tenemos ya aquí El primero El primerito Fíjate, todavía tiene color ¿Lo habéis visto? Mirad el tamaño que tienen cuando nacen, ¿eh? Ahora es cuando hacen el cambio Que la boquita Ya no es una boca Como la de un renacuajo Y empieza a convertirse En la pedazo de boca Que le da nombre a esta rana Rana Pacman Mirad que guapa, ¿eh? Recordad que la primera La primera puesta Eran dos verdes Y fíjate Como los hermanos tienen albinismo O sea, los dos tienen genes albinos Pues salen también albinos ¿Veis? Qué chula, qué chula Ahora absorberá la cola Y hará el cambio Completamente de la boca Bueno, pues ya está aquí Cerrando la oteca Ahora Lo malo que aquí Es lo que os digo Que está en este sitio ¿Veis? Aquí donde tengo las arañas Para vender Y lo de herping Y claro Hay mucho movimiento Y bueno Y el animal se estresa Y se acaba comiendo las puestas Pero bueno Voy a ver cómo lo hago No puedes estar todo el día Mandando al jefe, tío Exacto Parece que el jefe de Terribilis Sea el Carlos Sí, pero Le voy a pasar todas las facturas Que pague el todo Ah, sí ¿Tú qué haces ya, José? Pero eso no es la cosa Está grabando, ¿verdad? No me habías dicho que grabara, tío Ay, Dios mío, tío Pero es que cómo no lo voy a mandar ¿Grabo o no? Bueno, sí Graba Está grabando Vamos a ver Porque aquí en Terribilis Como os he dicho Siempre pasan cosas, tío Y ha pasado una cosa Que ha sido muy curiosa Que me dice Yusef Mira lo que ha nacido Han nacido Os lo enseño La culpa la tiene el Samu, ¿eh? Bueno, el Samu siempre tiene la culpa De todo Después de ti Hombre, yo tengo que culpar al Samu Pero mirad esto Mirad esto, Joselito También quiero que lo veas tú Mirad esto aquí ¿Veis ese camaleón? Vale, tiene que haber otro Samu ¿Lo has robado, Samu? No lo has robado No, Samu Hasta arriba Hasta aquí Samu, ya estás robando Ya estás robando No, perdona Pero no muevas tanto No vuelvas a robar, ¿eh, Samu? No muevas tanto No es la primera que me coge Joder, tío Fijaos ¿Veis este camaleón? Qué cosilla Josef me coge y me dice ¿Has nacido Pardalis? Digo, Pardalis no Si todavía le queda mucho a la apuesta Joselito El Joselito lo miraréis Sabrá lo que es Porque Joselito Joselito tiene un ojo ranero especial Míralos a este Quizá no se le nota mucho Ahora Pero quiero que lo veas Son parsonis Quiero que lo veas Joselito Chantalopas, tío No No, ha nacido de huevo Ha nacido de huevo Claro, yo Ah, vale Entonces ¿Qué hembras había ahí? Está puesta Mirad este animalito Mirad Mirad Enfócalo bien Es que costará Si me... Si, si, si costa así Creo que va a enfocar Y yo cuando lo he visto He dicho Esto no es un Pardalis, amigo Es un Fúrcifer Pero no es un Pardalis Nada, no enfoca No enfoca Mierda de... Porque lo tiraste el primer día Desgraciado Fúrcifer No, no De esto O sea De esto hace mucho tiempo De esta apuesta Hace mucho tiempo ¿Y sabéis lo que es, amigos? Probablemente No será el del... Es un Fúrcifer Lateralis Mirad Un Fúrcifer Lateralis Una apuesta Que hay que hacer Una diapausa Entonces ¿Yo qué hice? Pues coger y dejarlo aquí A su rollo Lo cogí Lo metí ahí en un... Claro, vino el invierno Hizo la diapausa Y luego Ahora con las buenas temperaturas Pues han salido Fijad qué bonitos Los ocelos que tiene Es que ya te lo está marcando Y han nacido dos Porque solo habían tres huevos No consiguen, ¿no, Josep? Ahora sí Ahora sí Es increíble, ¿eh? Es increíble Oye Lo que no pase en este canal No pasa nunca Y os voy a decir una cosa Os voy a decir una cosa muy en serio Porque tú lo has... Hay dos Espérate un momento, por favor No, tú lo has... Cállate, cállate Cállate Hay dos Y os voy a decir una cosa ¿Qué son esos dos? ¿A que son pareja, Jose? Hombre Son pareja Sin ninguna duda Sin ninguna duda Estos dos son pareja Y si no, queda escrito Y si no Desmiéntemelo Yo lo has adornado muy bien Pero te dejaste un tupper en una estantería Y han nacido unos bichos O sea, es que de verdad Es para meterte una medalla Se ha criado por castigo Es para meterte una medalla Se ha criado por castigo A ver, pero sí Es que claro Hace mucho tiempo Mirar cuando vinieron Pues desde entonces Fue la apuesta Luego tienen La grosa de cuerdos Josep que los controla ese, ¿no? Sí, claro La ha descubierto Tienen... Pueden tener seis meses perfectamente Eso, bicho No, seis meses Más Más Sí Bueno Vamos a darle de comer a la bestia ¿Qué pasa, niño? ¿Cómo vas? Mira Mira La verdad que es bastante bueno Estaba el pobrecito Que no lo trataban La verdad que no ataca ni nada Míralo Toma, toma, toma Fua Si es que es una máquina, ¿eh? Madre mía Madre mía ¿Cómo ojalá? Que se vea mejor Mira tú Mira Mira tú Mira tú Mira, mira Aquí se verá mejor Es que, tío Cómo mola Cómo se traga Es un tiranosaurio rex Sin duda Sin duda La cabeza de los africanos Es genial ¿Vale? Los... Los asiáticos Los indoneses Y todo eso No tienen la cabeza así como tan vasta Tienen como más alargada Quizá, ¿no? No tienen ese casco, tú Es que son brutales Míralo Ahora me huele Míralo Toda la piel ahí La lengua es que es increíble ¿Sabéis que la lengua? Mucha gente se piensa que... Que la lengua es porque no sé qué Pero vamos La lengua es lo que hace que... Es su olfato El de todos los reptiles O sea, ellos van probando el aire Van recogiendo las partículas Como nosotros hacemos por la nariz ¿Veis? Mira, toma ya Toma ya Está mudando Y nada Aquí tenemos al pequeño Goliath El pequeño Goliath Es un albigularis Un microstictus El garganta negra Es el que se hace más grande ¿Veis? Es un bicharraco Molón De la leche Este aquí muy fresco El tío es bueno, ¿eh? Ya os digo que es bueno Igualmente tengo que tener cuidado Todavía no lo tengo domado Mira, mira, mira Mira, mira Guau Bueno, pues este es el vídeo de cositas Habéis visto, ¿no? Cómo juega la tortuga Cómo pone huevos una tarántula Porque siempre se ve con la oteca en la boca Pero está chulo Cómo hace en la camita Pone los huevos Luego le hace una bola Y ya tiene la oteca en la boca Pero es que He cambiado de sitio el terrario Porque es que si no Se lo va a comer como hizo la otra vez El tiranosaurio Rex La albigularis Brutal El primer Pac-Man Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Y espero que Puede ser que el siguiente vídeo Sea Zozayak Volveremos a Zozayak Y tengo ganas de grabarlo un poquito mejor Porque seguramente vaya con más tiempo Si el móvil me lo permite La batería también Tendremos Zozayak otra vez Zozayak 2 Veremos la bichada que hay Porque la verdad que es increíble ese sitio Voy a Ham Pero Ham ya se sabe que no dejan grabar Así que Ham no lo podré enseñar Podría hacer furtivo Ahí furtiveo Pero luego me verán Y no me dejarán entrar más Por eso no lo he hecho Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un besazo Vicheros y Vicheras